Así es, como vieron en el título del video, el anime de Kanoyo Okarishimasu está infravalorado. ¿A qué me refiero con que está infravalorado para las personas que no conozcan el término o sea un término nuevo? Con infravalorado me refiero a que este anime no tiene el valor adecuado o no se le da el valor que debería tener, sino que tiene un valor mucho menor al que realmente tendría. En este video les explicaré por qué me parece que este anime está completamente infravalorado, y no solo infravalorado, sino que muy infravalorado. También hablaré un poco de las críticas que se le hacen a este anime para también explicar mi punto. Como saben, Kanoyo Okarishimasu es un anime que vengo esperando desde antes que se anuncie la adaptación a anime. Y como sé que muchos están esperando un video que hable o que le haga una reseña completa a Kanoyo Okarishimasu, que probablemente en el caso se la haré cuando terminen los dos episodios, primero voy a hacer esta para que tengan mis primeras impresiones también, de lo que para mí fue esta adaptación de ya casi 40 capítulos del manga, que van adaptando en tan solo 9 episodios. Pero bueno, el tema principal del video, como digo, es hablar de por qué está infravalorado este anime, así que en eso nos vamos a centrar. Si nos vamos a distintas páginas de anime, ya sea MyAnimeList, Anilist, u otras páginas de anime en las cuales las personas o las comunidades rankeen o voten por su anime, dependiendo de cuánto les gustó, veremos que en la media general de Kanoyo Okarishimasu, este se encuentra alrededor del 7, en notas las cuales van del 1 al 10. A pesar de que para muchos no les parecerá que es una mala nota, la realidad es que a mí sí me parece una muy mala nota para el tipo de anime que es. Se podría decir que 7 es el promedio de un anime relativamente bueno, pero si vamos a la página de MyAnimeList, en el caso de este anime tiene un 7,21, ahora está el episodio número 9. Claramente esta nota puede cambiar en el futuro, puede mejorar o puede empeorar, que probablemente empeore, por cosas que ya iré hablando mientras pase el video. La cuestión es que me parece que este 7,21 tendría que ser una nota mucho más alta, no digo que un 10 de 10, pero sí que me parece que este anime tendría que rondar arriba de los 8, por varias razones, la cual la primera es la innovación de la historia. Sé que para muchos no les parecerá algo muy innovador ver que a un chico lo siguen 4 chicas, pero en este caso lo innovador es que en este manga lo que añadieron fue que las chicas no sean conocidas, amigas o no sean simplemente personas las cuales compartieron un vínculo con él, sino que estas chicas, o por lo menos la mayoría sin contar a Mami-chan, se conocieron gracias al servicio de novias de alquiler. Aquí si digo algo mal me gustaría que me corrijan en los comentarios, pero yo no he visto en ningún anime, y miren que no me he visto muy pocos animes, en el cual utilicen este servicio de novias de alquiler para que la trama se centre en esto. Por lo tanto a mí me parece un punto muy positivo el hecho de que se haya innovado de esta manera, porque estamos muy acostumbrados a ver animes en los cuales ya sean conocidas, ya sean amigas, compañeras, las cuales buscan a un chico. Pero en este caso, aparte de que la relación es recíproca, ya que Kazuya también busca a estas chicas, la realidad es que es algo que no había visto en ningún otro anime. Por otro lado, hablar de la adaptación del manga es un tema un poco más complicado, porque como soy lector del manga, sé algunas cosas las cuales el estudio se ha saltado, como ha sido el caso del capítulo de Ruka, que mencioné en el otro video, que lo adaptaron en 1 minuto y 30 segundos. Pero eso como mencioné en el mismo video se entiende, ya que quieren llegar a la parte donde aparece la cuarta waifu, para que así en una temporada aparezcan todas, y probablemente en la segunda temporada también aparezca otra waifu, que no voy a hacer spoiler de eso. A su vez, siento que este anime gastó mucho presupuesto con todo, no solo con el estudio de animación, el cual a mi parecer es un estudio muy bueno, que para las personas que no lo conozcan es el estudio que animó Dr. Stone, y otros animes conocidos que estarán apareciendo en pantalla, pero el estudio me parece que no solo se esforzó para dar una buena animación, a pesar de los tiempos que estamos, sino que también, en el caso de las personas que le dan voces a estos personajes, en el caso de los Seiyus, contrataron a prácticamente los más famosos de Japón, sin contar al Seiyu de Kazuya, que no lo conocía, en el caso de Chizuru, Ruka, Nanami, Sumi, prácticamente son Seiyus que están muy bien pagadas en Japón, y que por lo tanto para el estudio habrá sido una gran inversión, gastar en estas Seiyus para que se logre un anime, como lo está logrando Kanoyo o Karishimasu. Para las personas que no sepan, quien hace la voz de Chizuru también hizo la voz de Elizabeth de Leones, de Nanatsu no Teisai, seguramente la voz de Ruka muchos la reconocieron, porque es creo que, no sé si la más conocida, porque la voz de Sumi es de Ria Takahashi, pero en el caso de la voz de Ruka, es la misma que hace la voz de Koga, la voz de Chitouge, y de otras waifus más, como es el caso también de Yui, de Oregeiru. Sin contar que, lo último que tengo que mencionar, antes de ir a las críticas, es que este anime empezó a sacar trailers, como 6 meses antes que se estrenara, o más, la temporada. Y en estos diferentes trailers, nos mostraron a cada una de las waifus, y también tengo que mencionar, que en esos trailers llegaron a visitas, en las cuales trailers normales en Japón, no llegan a esas visitas. No recuerdo cuál fue el trailer que más se vio, me parece que fue el de Ruka, que ahí en pantalla estarán apareciendo las visitas que tiene, y que para un trailer son visitas muy buenas. Sin contar que no estamos hablando de Shingeki no Kyojin, estamos hablando de un anime nuevo, un anime que para muchos el manga sería desconocido, y a pesar de eso, logró tener una gran cantidad de visitas, en tan solo el trailer. Ahora bien, el hecho de por qué pienso que a pesar de todas estas cosas, el anime de Kanoyo Karishimasu está infravalorado, es claramente por una cosa, el protagonista. Es claro que a todo el mundo le gustan protagonistas badass, como es el caso de Ayanokoji, como es el caso de Sakuta, como es el caso de Hachiman, y ya muchos veníamos acostumbrados a protagonistas como Kirito, los clásicos Kirigod, pero ahora con Kazuya tenemos un nuevo tipo de protagonista, el cual es un total imbécil para todos, pero desde mi punto de vista me parece que el personaje de Kazuya es uno de los más reales que pueda haber en cualquier anime. Sé que esto sonará tal vez muy fanboy, y sé que muchos son representados por el personaje de Kazuya, y lo entiendo. Y a pesar de que sí, en algunas partes hasta yo me doy cuenta que Kazuya es un imbécil, siento que prácticamente lo que se le está haciendo es una bola de nieve con cada episodio que pasa, cada vez empezar a sacarle más a Kazuya, para cada vez valorarlo mucho menos. Como digo, en el manga también hay cosas que son muy diferentes, como es el trato hacia Ruka, en el anime siento que suavizaron un poco eso, y me parece bien porque si lo hubieran puesto tal cual es en el manga, el odio a Kazuya sería mucho mayor, pero prácticamente concluyendo esa parte, siento que el odio a Kazuya es bastante exagerado, no digo que no sea un mal personaje, pero me parece que tenemos ejemplos peores de personajes, y lo que no me parece de todo esto, independientemente si quieran odiarlo o no a Kazuya, es que ese odio vaya a todo el anime y no solo a Kazuya, porque debido a este odio muchas personas prácticamente dejan de ver los episodios, dejan de mirar el anime, y así se pierden muchas cosas como mencioné anteriormente, y hacen que este anime para mí sea uno de los más innovadores que he visto en bastante tiempo. Como digo, esto al final del día es mi opinión, pero de todas formas quería hacer esto porque como dije hace mucho tiempo me estaban preguntando qué opinaba sobre la adaptación, y algunos creían que no veía el manga antes de que empezara el anime, y eso ya lo había mencionado antes, pero como digo, a pesar de que la adaptación está siendo en algunos casos un poco rápida, me parece que es una adaptación que va bien, la realidad es que a pesar de que a muchos no les guste, este anime está siendo un éxito en Japón, no sé si es el más visto debido a que compite con ReZero y OreGairu, sin contar que prácticamente en Japón, las cosas que están vendiendo de este anime, están siendo agotadas por todos lados, obviamente cantidad no significa calidad, pero de todas formas quería remarcarlo, para que sepan que este anime en Japón está siendo un éxito total, y que el odio a Mami-chan es desde este lado del mundo, y también desde Japón, porque ahí estará apareciendo una foto en donde salieron a la venta diferentes productos de todas las waifus de Kanosho, y el único producto que no se agotó fue el de Mami-chan, así que si les gustó este video les recomiendo que se suscriban para más videos así, sobre primeras impresiones, o un poco una crítica a diferentes animes, como dije si tengo que criticar las cosas a Kanosho le voy a criticar, pero eso va a suceder cuando terminen los dos episodios, porque esto es solamente unas primeras impresiones, a pesar de que ya vamos en el episodio 9, de todas formas si quieren esta reseña completa, déjenme en los comentarios que yo la estaré haciendo cuando finalice el anime, para ya luego también hablar de otras cosas del mismo, nos vemos en el próximo video, un saludo y adiós.